Me llamo José Antonio Caballero, soy sacerdote, profesor en el seminario Juan María Vianney de Denver, Colorado. Quisiera que comentáramos, reflexionáramos juntos en el Evangelio de este próximo domingo que trata de la transfiguración. ¿En qué consiste la transfiguración? ¿Cómo entenderla? ¿Qué es lo que se nos quiere transmitir? Dado que Jesús después de la transfiguración va a realizar su viaje, su subida a Jerusalén como una peregrinación, como un judío más para celebrar allí la Pascua, es desde la Pascua, desde los elementos del ministerio pascual, del misterio pascual, perdón, de Jesús, como hemos de comprender esa transfiguración. También se relaciona de un modo especial con Getsemaní. Jesús elige a unos cuantos apóstoles, a tres en concreto, en ocasiones son cuatro, para que le acompañen. Lo mismo en Getsemaní, cuando les dirá que vigilen con él, que tiene una profunda angustia, una gran tristeza. Nunca habían visto a los apóstoles a Jesús así, y no lo van a entender sino a una vez que haya resucitado de entre los muertos. Lo mismo, dígase, de la transfiguración. No se nos ha dicho nunca cómo fue la resurrección, cómo fue el paso inmediato, domingo de Pascua, de Jesús, de la muerte a la vida. Pero podemos atisbar un poco cómo fue, si consideramos la blancura, el brillo del rostro de Jesús. Esa transformación, esa transfiguración, está ya puesta en escena por Jesús. Se aparecen Moisés y Elías porque el misterio pascual de Cristo es como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Esas dos figuras de Moisés y Elías representan a la Escritura de alguna manera en su conjunto. Y toda esa Escritura, todas esas promesas, todo ese modo como el Padre habla con nosotros, desemboca finalmente en el misterio del Señor, en su misterio pascual. Cristo camina, pero no es comprendido. Siempre está la tentación de que sigamos a Jesús si Él nos resuelve los problemas, los problemas de nuestra existencia. No solamente los reinos de la tierra, no solamente que nos cure, que nos sane en cuanto a nuestras enfermedades. Va más a fondo el mensaje del Señor. Es un caminar con Él. Y eso es la cuaresma. A partir de este momento, Jesús fijará su rostro para subir a Jerusalén. Como los apóstoles, acompañemos a Jesús, aunque le fallemos mucho, como lo hace Pedro. Aunque le neguemos, porque no somos ni más que Pedro, y también me atrevo a decir, ni menos que él. Pero es un hombre que ama sinceramente a Cristo. Cristo espera eso de nosotros, nuestro esfuerzo, nuestro esfuerzo diario, la sinceridad de nuestro amor. Que Dios les bendiga.